¿Cuáles son los resultados que no esperábamos, pero sí sabíamos que no llegábamos de buena forma? Para nosotros es fundamental, un rival duro, difícil, lo vimos jugar el otro día, y bueno, proviene a nuestra casa y trataremos de hacer una buena presentación. El equipo ya tiene otra fisonomía de juego, yo creo que la llegada de algunos jugadores le ha dado medianamente otro panorama. La práctica que hicimos el día de ayer y antes de ayer, futbolística, fueron muy buenas, así que bueno, todo eso nos llena de ilusiones y esperamos que el día de mañana el partido contranacional sea favorable a nosotros. Cuando yo digo que sabíamos que nos podíamos pasar era por el tiempo corto que hubo de trabajo, por la llegada tardía de muchos jugadores, y que no se pudo hacer un trabajo medianamente parejo para todos, fueron acoplándose poco a poco. Vos sabés que es un trabajo fuerte, no lo podés meter de golpe porque pasa lo que le pasó a Hugo Vélez, que se lesionó, lo que le pasó a Méndez. Hay jugadores que empiezan a sentir, ¿no es cierto?, cuando vos querés meter un trabajo un poquito más fuerte. Entonces lo tenés que llevar paulatinamente, poco a poco, para llegar al nivel que uno pretende, ¿no es cierto? Eso se hubiera logrado con tiempo si empezábamos antes la pretemporada, si el tiempo, ¿no es cierto?, para nosotros era un poquito mejor. Pero bueno, sabemos el porqué y sabemos las circunstancias que ocurrieron para que eso no fuera así. Pero ahora, bueno, ya estamos buscando, ya estamos llegando, ya es el momento que el equipo empiece a agarrar un rumbo, un camino, y este día martes será el inicio, ¿no es cierto?, de una buena seta. No, mirá, no es difícil, no es difícil. Simplemente vos sabés que a los jóvenes hay que darle su momento, su tiempo, cuando el equipo ya está estructurado, que está hecho una base, y de ahí en más vos le podés dar minutos, ¿no es cierto?, a cada uno de ellos. Porque si no, largarlo cuando la cosa no está bien es quemarlo. Entonces hay que darle su tiempo, su espacio, su momento. Y en mi mente está, en mi mente está, ¿no es cierto?, darle momentos a varios de los chicos que tenemos, que hemos separado. Pero bueno, la paciencia también es importante, ¿no es cierto? Primero están, ahora los resultados, primero está el emparejar el equipo, ¿no es cierto?, a lo que queremos, y después van a tener los momentos y los tiempos los chicos que estamos hablando. Así que en eso no hay que desesperarse, van dos fechas, ¿sí? Entonces, vuelvo y reitero, a nadie le gusta perder dos fechas, pero digo, le pregunto, ¿quién no ha perdido dos fechas? Entonces, estamos a tiempo, estamos en condiciones de mejorar, entonces eso es lo que hay que tener en mente, ¿no es cierto?, por lo menos la credibilidad de que las cosas van a salir bien. Bueno, son gente de experiencia, ¿sí? Son muchachos que vienen de Olmedo, de Macará, de Orense, bueno, cada uno trae su experiencia a cuesta, lógicamente que llegan de la misma forma que el resto, ¿no es cierto?, que había llegado, no bien físicamente porque no han trabajado a nivel de equipo, pero no están tan mal tampoco, ¿no es cierto?, yo creo que sí no van a poder aguantar muchos de ellos el día martes, ¿no es cierto?, por lo menos más de medio tiempo en un partido, así que creo que son buenos jugadores, son buen aporte y se han acoplado rápidamente al grupo. Bueno, la hinchada, lógicamente que yo entiendo, ¿no es cierto?, que cuando se pierde somos los peores, cuando no se gana el equipo es un desastre, todo es un desastre, pero tenemos que ser conscientes de lo que ha pasado, ¿no es cierto?, de lo que nos ha ocurrido este año, el empezar a trabajar un poquito tarde, la parte económica también no estaba ideal, ¿no es cierto?, para traer grandes refuerzos, nos tuvimos que ir abasteciendo, ¿no es cierto?, a medida que se podía, pero todo va a llegar a su buen puerto, ¿no es cierto?, el equipo está conforme, el equipo ahora está sostenido y se lo ve seguro, y eso es lo que yo pretendía, ¿no es cierto?, así que tenemos una plantilla como para, de ahora en más, ya empezar a dar batalla.